Y a ustedes les molesta muchísimo el señor Óscar Puente, hasta el punto que ha dicho aquí el señor Pache que tiene indigencia intelectual. Han cambiado en el Partido Socialista a peces barba por Óscar Puente y eso da la pista de la indigencia intelectual de lo que queda del Partido Socialista. Ya quisieran muchos de ustedes llegarle a la intelectualidad que tiene el señor Puente a la suela de los zapatos, porque ustedes están acostumbrados a que ustedes pueden decir la fruta, pueden decir el que te bote chapote, pueden insultar al presidente del gobierno, pueden llamarnos a todos y no se les puede responder, porque ustedes tienen la piel muy fina y dicen lo que quieren y no quieren que se les responda. Pues sí, les vamos a responder. Sí, sí, lo que pasa es que oigo tantas cosas aquí que es lo que pasa. No sé si vieron este verano el Gran Prix, ese programa, igual no lo vieron porque como lo puso el director general de Telemadrid que ustedes cesaron no quisieron verlo, pero en el Gran Prix hay una prueba que es la patata caliente en la que se hace pregunta de respuesta numérica y en esta edición la pregunta estrella va a ser cuántos amigos y familiares se han beneficiado de que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Esa va a ser la pregunta estrella de este programa. Bueno, ahí queda la cosa. Sí, gracias, presidente. Ahí queda la cosa. Bueno, pero no, la cosa no queda ahí. La verdad que lo que hemos escuchado por parte de la portavoz de Vox primero dice, no voy a estigmatizar, pero todos estos gays que se roban y que son unos depravados actualmente, eso es culpa de la izquierda. Y eso al presidente de esta Cámara le parece que guarda el decoro parlamentario. Bueno, yo creo que se retrata el presidente. Yo a la señora González del grupo parlamentario Vox la verdad es que no tengo nada que decirle. O sea, me ha parecido tan lamentable y tan miserable su intervención que no tengo absolutamente nada que decirle. Las prácticas de Chemset. Por cierto, voy a intentar hacer la intervención con arte. Vaya a ser que al señor concejal del Partido Popular, como soy gay, vaya a ser que le parezca que no tengo arte. Si encima soy andaluz, pues ya le defraudo más todavía. Más todavía. Necesitamos que haya un ocio saludable y asequible. A raíz de los recursos. Que los recursos son fundamentales y vienen a través de los impuestos. De los que se pagan. No de los que se defraudan. Porque ustedes, miren, y hoy han vuelto a deslizar aquí lo de la dictadura, como cuando dijo la señora presidenta, estamos camino de una dictadura. Y estaban los ciertos, pero no a nivel nacional, en la Comunidad de Madrid. Los politólogos y politólogas que estamos aquí sabemos cuáles son los símbolos de la dictadura. Uno, silenciar a la oposición. De eso la mesa sabe mucho. De todas las propuestas que nos tumban de lo que ustedes no quieren que nosotros le preguntemos. Dos, controlar a los medios de comunicación. Solo hay que ver un poquito Telemadrid para saber que la imparcialidad y el teleayusismo está al orden del día. Tres, amedrentar y amenazar a los medios de comunicación y a la prensa libre. Porque, claro, esto no se pregunta a una presidenta, ya lo sabemos. Y cuatro, beneficiar a su entorno y a su familia. Esto es lo que hacen ustedes y esto es lo que están ustedes cerca de una dictadura. Porque, miren, Madrid, y ya termino, les tengo que dar la enhorabuena. Madrid es líder en... Perdón, Madrid es líder... Tiene que concluir. Sí, sí, termino, señor presidente. Madrid es líder en rodaje cinematográfico. Y la presidenta y el señor Miguel Ángel Rodríguez hacen eco de ello haciendo una película que afecta a todos los madrileños. Pero, ¿saben ustedes una cosa, señores del Partido Popular? Que lo de ustedes no es una película. Son ustedes un cuadro. Gracias. 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 Gracias por ver el video